Las primeras conversaciones diplomáticas de alto nivel desde el comienzo de la guerra concluyeron con poco consenso ni medidas concretas que pongan fin al derramamiento de sangre en Ucrania. El ministro de Asuntos de Exteriores de Ucrania, Dmitry Kuleva, se reunió con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, en Turquía el jueves, en una reunión mediana por Ankara. La situación en Mariupol es lo prioritario para los ucranianos, quienes reclaman un corredor humanitario que permite el paso seguro de los civiles y de los suministros médicos. Lamentablemente el ministro Lavrov no estaba en condiciones de comprometerse a ello, pero se pondrá en contacto con las autoridades respectivas sobre esta situación. También planteamos un alto el fuego por 24 horas para resolver las cuestiones humanitarias más acuciantes, pero no hubo avances, ya que parece que hay otras personas encargadas de este asunto en Rusia. De hecho, esos encargos fueron señalados por Lavrov, que aplazó muchas de las cuestiones planteadas en Antalya, dirigiéndolas en cambio al ciclo de conversaciones en curso en Belarus, que es un aliado de Rusia. En cuanto a la situación de Ucrania, Lavrov parecía más preocupado por la injerencia extranjera que por el propio papel de Moscú en los recientes ataques. Aquellos que siguen equipando a Ucrania de armas deben entender la responsabilidad de sus actos. Esto es igualmente para aquellos que quieren enviar mercenarios, los llamados batallones, a Ucrania para luchar en el espíritu de las tradiciones introducidas por las fuerzas ultrarradicales en la vida cotidiana de Ucrania. Hubo un punto en el que ambas partes estuvieron de acuerdo que los diálogos podían y debían continuar. Kuleva reiteró que quiere que las conversaciones continúen y Lavrov señaló que Vladimir Putin no se negaría a reunirse con Volodymyr Zelensky, aunque eso dependería de los avances en el marco diplomático en Belarus.